¿Lista la maleta? ¿Listo el pasaporte? Nos vamos de viaje y esta vez a Georgia. Y llegamos de día, llegamos a nuestro hotel así que a desempacar rapidito porque lo que tenemos es mucho por conocer. Aquí vamos. Queríamos verde, queríamos arquitectura y de verdad que la primera impresión es excelente. Y esto apenas comienza. Algo que nos llamó muchísimo la atención es que increíblemente no encuentras un papel en el piso. Esta ciudad es demasiado, demasiado limpia y la vista es increíble. Esta panorámica la tenemos desde la imponente iglesia ortodoxa Metequil, uno de los monumentos más importantes de Tbilisi, capital de Georgia. Nos cuentan que su construcción data del siglo VIII y ha sido destruida y reconstruida varias veces. Durante la época de la Unión Soviética fue utilizada como teatro, pero luego de la independencia fue regresada como lugar de culto. Afuera de ella podemos encontrar la estatua del rey Bactan Gurgazali. Oigan, ¿y qué tal si damos un paseo por el río? ¡Vamos! Oigan, ¿y qué tal si damos un paseo por el río? Bueno mis amigos, espero se hayan disfrutado este recorrido tanto como yo. Si les gustó este contenido, compártanlo, dejen su like y dejen sus comentarios. Y si quieren suscribirse al canal va a ser de gran apoyo para mí. Así que ya saben, nos vemos pronto con un nuevo video en esta aventura desde Georgia. ¡Chao, chao!